Creo que no hace falta aclarar que la tierra brasileña es lo que denominamos una cuna de cracks. De los mejores futbolistas del mundo florecieron en su territorio. Hay para todos los paladares. Si querés un goleador, podés ver videos del gordo Ronaldo Nazario. ¿Te gusta la gambeta y el fútbol fantasía? Admiralo a Ronaldinho. Y así, podrías seguir todo el video. Pero el protagonista, de hoy, es una joya de 15 años que ya está llamando la atención de los gigantes europeos. Hoy vamos a conocer la historia de Hendrik Felipe Moreira. Sean bienvenidos a Yo Gojanito. En el año 2006, en Brasilia, Hendrik llegó al mundo con una pelota bajo el brazo. Se crió en un ambiente muy humilde y de mucho potrero. Por eso es que la joyita ya sabía jugar cuando recién había aprendido a caminar. Nació tocado por la varita y su padre se dio cuenta cuando tenía apenas 4 años. Por eso es que decidió dar a conocer el talento de su hijo. Como no tenía recursos para llegar a los medios, Douglas Sousa, el papá de Hendrik, se convirtió en youtuber y subió los videos de su hijo a la plataforma. Es increíble cómo el fútbol evoluciona de la mano con el internet. En la actualidad, YouTube es una vidriera de talentos. Y como buena vidriera, logró captar la atención de los grandes clubes de Brasil. Para progresar, hay que ampliar la zona de confort y eso conlleva mudarse con toda la familia Sao Pablo o Río de Janeiro. Un paso difícil, pero necesario. Sao Pablo fue el primer club en quedar sorprendido con sus jugadas, pero la oferta era pobre e insuficiente para lo que pretendía Douglas Sousa. Le ofrecían 150 reales al mes, unos 30 euros. Era imposible mantener una familia con esas cifras. Igual tranquilos, porque la paciencia siempre da sus frutos. Otras de las propuestas que generó el video fueron la de Corinthians y la de Santos. Sin embargo, sus ofertas tampoco alcanzaban para un alquiler en Sao Pablo. ¿Vieron que dicen que la tercera es la vencida? Bueno, no siempre. A veces puede llegar en la segunda o en la cuarta, como el caso de Hendrik. El Palmeiras fue el vencedor de la puja, ya que se ofreció a pagar el alojamiento de toda su familia. Allí fue donde todo empezó. El Verdado le abrió las puertas para jugar en las inferiores cuando tenía tan solo 10 años. Una vez establecidos en Sao Pablo, su padre salió en busca del pan para poder alimentar a la familia. Trabajó durante un tiempo en el área gastronómica de una terminal de autobuses. Hasta que la dirigencia de Palmeiras lo contrató como empleado del centro de entrenamiento deportivo del club. Ya pasaron 5 años de aquel arribo a Sao Pablo. 5 años de magia, pasión y de goles. 5 años de esfuerzo y de deslumbrar a cada uno que vio su juego. Si se preguntan cómo fue el rendimiento en las inferiores, déjenme que les cuento. Hendrik en solo 5 años marcó 165 goles en 169 partidos. A pesar de que estas estadísticas son inhumanas, vale la pena aclarar que todavía es sub-15. No es un dato menor, porque la legislación brasileña le impide firmar un contrato para jugar en el primer equipo hasta que cumpla los 16 años el próximo 21 de julio. Hendrik Felipe Moreira es el chico en el que posaron sus ojos todos los espectadores de la copiña. Un torneo en el que compite con jugadores de 20 años teniendo tan solo 15. Como si esto fuera poco, la joyita de Palmeiras no para de meter goles. En la final contra Santos puso el 1-0 con una definición digna de un goleador. El Verdao se quedó con el título después de golear 4-0 al Santos. Hendrik fue una de las figuras del partido y eso que solo disputó 65 minutos. Yo sé que le gustan las estadísticas, así que vamos a repasarlas. Marcó 6 goles en 291 minutos. Jugó 7 partidos, apenas 3 de titular. Un promedio de un gol cada 48 minutos. Una bestialidad lo que juega este chico. Quiero agradecer a Sudanalytics por los datos. Vayan a seguirlos a sus redes. Claro está que después del torneo que se jugó Hendrik, las buenas noticias no iban a tardar en llegar. Al teléfono estaba Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras. ¿Qué quería decirle? Lo quería felicitar y decirle que se ganó un lugar en el plantel bicampeón de América. Fue tan superlativo su rendimiento en la copiña que ya despertó el interés de dos gigantes de España. Estamos hablando del Real Madrid y de Barcelona. No sé cuál será su futuro y tampoco su destino, pero lo que sí les puedo decir es que disfruten de su talento en el fútbol sudamericano. Porque no sé por cuánto tiempo más lo vamos a tener aquí. Su padre es consciente de que tiene mucho camino por delante. Por eso es que le pide a Hendrik que esté tranquilo y que no queme etapas. Que vaya, como diría un gran técnico argentino, paso a paso. Y bueno, hasta acá llegamos con la historia de Hendrik Felipe Moreira. Si les gustó, ya saben, dejan un me gusta. Lo comentan con qué jugador les gustaría ver su historia, conocer un poco más sobre él. Y como saben, tengo una cuenta pendiente que es subir los 5 momentos de Piro Incapié. Así que si este video llega a 200 likes, mañana mismo subo los 5 momentos de Piro Incapié. Un abrazo a todos y chau chau.